Tener una reunión con ellos, tanto con el gobernador Américo Villarreal como con los secretarios de seguridad. Ahorita pues prácticamente les hicimos llegar la petición para que nos agenden. Ya tenemos también sus contactos, nada más ahorita en cuanto se retiren, para poder agendar con ellos, tanto con el gobernador y también con sus secretarios de seguridad. Prácticamente nada más esperamos a que nos puedan dar agenda. ¿Sí pudieron entonces abordarlo? Sí lo pudimos abordar al gobernador, lo abordamos, le entregamos la petición personalmente, nos dio el contacto.